Para la honra y la gloria del Señor. Me sentía perecero, portana, era tan grande mi dolor, era tan grande mi tristeza, que tu anoche parecía con su delza oscuridad. Me sentía perecero, portana, era tan grande mi tristeza, que tu anoche parecía con su delza oscuridad. Me sentía perecero, portana, era tan grande mi tristeza, que tu anoche parecía con su delza oscuridad. Me sentía perecero, portana, era tan grande mi tristeza, que tu anoche parecía con su delza oscuridad. Cuando él estuvo, me sentía perecero, porque reconoció la voz de su Señor. En este mismo instante, nos tocó mi corazón. Me sentía perecero, portana, era tan grande mi tristeza, que tu anoche parecía con su delza oscuridad. Me sentía perecero, portana, era tan grande mi tristeza, que tu anoche parecía con su delza oscuridad. Me sentía perecero, portana, era tan grande mi tristeza, que tu anoche parecía con su delza oscuridad. Me sentía perecero, portana, era tan grande mi tristeza, que tu anoche parecía con su delza oscuridad. Me sentía perecero, portana, era tan grande mi tristeza, que tu anoche parecía con su delza oscuridad. En este mismo instante, Dios tocó mi corazón. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!